La almeja chiluda, un peculiar molusco que se desarrolla en la costa del Pacífico. Los japoneses tienen la creencia de que es afrodisíaco. Para cocinarse debe colocarse en agua hirviendo durante 10 segundos para poder retirar la piel que la recubre. Y entonces la carne queda lista para prepararse los sashimi, ceviches o tiraditos. Todo esto lo encontramos en el Mercado Negro en Ensenada, Baja California. Así se llama, pero es legal. El rincón donde menos esperé que me fueran a decir esto. ¿Qué me preguntaste? Dime, ¿qué me preguntaste? Que si los huevos de albañiles estaban buenos. ¿Los que cocinan los albañiles? Sí. A un ladito, el chef Livier me dijo, ven para acá porque te voy a enseñar dónde se inventaron los originales tacos estilo Ensenada. Se llaman tacos Lucero, tienen ahí como 50 años tú. El chef me dijo, hay que ponerle piquito de gallo, repollo, crema, salsita roja y mucho limón. ¿Y tú? ¿Ya sabías todo esto? Qué rica la vida, ¿verdad? Qué chilo. ¿Quién te pegó? Yo me caí. Este lugar tiene un premio por servir el mejor desayuno del mundo. Ahí en la puerta está el premio y una foto con el Gordon Ramsay que dicen que fue un día, le besó las manos a Doña Estela y le dijo, se la bañó con esta comida. A lo mejor le dijo, La estrella del lugar son sus tortillas, tortillonas. Ay, a mí me tocó la fortuna de tener mesa con vista a donde las están haciendo, pero el lugar es enorme. Mira, tú googlea la cocina de Doña Estela, pero están en Elegido San Marcos en Baja California, México. Lávate muy bien las manos porque el quesito que te ponen al inicio en la mesa te hará querer chuparte todos los dedos y las manos y los codos. Yo me eché un café de olla y pedí un machacado que es el almuerzo premiado y dije, un taquito de borrego tatemado, es un taquito, ¿eh? Y me llegó un tacote, pero yo también si estoy sentada ahí enseguida donde hacen las tortillas, ¿cómo no me doy cuenta que es un tortillón? La historia detrás es hermosa. Doña Estela empezó vendiendo burritos de huevo con verduras porque no tenía para comprar carne. Hoy en día, chefs reconocidos como Garden Ransin y miles de personas la visitan todos los días. Regresaría por ese taco de borrego tatemado y los hot cakes de pan de elote con requesón. Yo me caí. La famosa carreta de mariscos El Güero en Ensenada, Baja California. Sobre el boulevard costero de Ensenada, esta carreta te ofrece frescos ceviches, cocteles, aguachiles y conchas. Bastante variedad de almeja, hay chocolate, reina y pata de mula negra. Puedes escoger entre tostadas de ceviche, vaso de ceviche, sub bowl de ceviche que viene ahí como con tostito. También está la zona de tostadas y conchas, nomás le das vuelta ahí a la carreta. Además, no te puedes perder la salsa especial de la casa con chile serrano, habanero y de árbol. La honeymoon la llaman. No voy a hacer comentarios al respecto, pero en una honeymoon hay mucha vigorosidad. Y están ahí desde 1981, échale cuentas, más de 40 años. Así que si quieres probar deliciosos mariscos para el desayuno lunch, sin duda, un clásico de las carretas de mariscos en el puerto. En mi tierra desayunamos huevito, esto es más como para la tarde noche, pero adonde fueres haz lo que vieres. Es una carreta, vas a comer parado y en la calle. Y te recomiendo llegar con tiempo y paciencia porque se llena. Pero también se va a llenar tu panza y tu corazón irá la cara de la alma. ¿Quién te pegó? Yo me caí. Frijoles con consomé de birria, no podía parar de comer y quedé como perro parado. Además probé los fantasmas. Yo pregunté que es un fantasma y me dijeron, ¿nunca te han asustado? Bu. No, pues si nada más de ver el trompo cuando entras. Te amo Tijuana, que siempre das rábanos en los tacos. Y al agua horchata, no sé qué le ponen aquí, está bien buena. Me dijeron, señorita, si pide adobada, lleva crema, si pide asada, lleva frijoles. Obvio me pedí mi fantasma, que es una costra de queso con la carne que tú elijas arriba y con todo. Salsa, cebolla, cilantro, guacamole y sus frijoles a un laredo. Aparte me pedí unos frijoles con carne y queso. Yo decía, es que porque, ¿saben a birria? Y me dijeron, ah, tiene consomé de birria. Bueno, pero ya que nos diga dónde es o qué. Este lugar se llama El Taconazo y se encuentra en Tijuana. El Taconazo, el Taconazo. Bien a gusto y todo. ¿Quién te pegó? Yo me caí. Este es un vampirito. Una tostada con queso, la carne que tú elijas, cilantro, cebolla, salsa y guacamole. Ah, y también le avientan frijoles, pa' los chicos. Así los conocen en Tacos El Francés, los que más me recomendaron visitar en Tijuana. Y te puedes sentar frente a la barra para disfrutar de este espectáculo. Pa' empezar, a mí me envenenas con rabanitos y pepino con limón y sal y te los traen cuando llegas a la mesa. Me pedí un agua de horchata que, no, no tenía mamá ella. Un taco de suadero, el vampirito de adobada también está bueno, pero no. ¿Dónde firmo? Me quiero casar con el vampirito de asada. No succiones, exclamó la princesa. Hay suadero, lengua, cabeza, adobada, asada, yo estoy enamorada. Y tienen 40 años ahí. Bueno, antes estaban enfrente. No los vas a encontrar en redes, pero están en Tijuana y en tu corazón. Te van a preguntar con todo. Y tú dirás, ¿qué es todo? Pues todo, cilantro, cebolla, guacamole, salsa, frijoles. A mí no me creas, pero googlealo. Y va a decir, all the most popular tag is chaps. ¿Quién te pegó? Yo me caí. All right.